Tercer año que se celebra esta multitudinaria cita deportiva. Es la parte más dura de la parte de la ida que hay que subir hasta arriba, aunque bueno, la parte de la bajada es una cuesta empinada y también dificulta mucho la carrera a los participantes. Se trata de la subida a la antigua. Lleva el nombre de alguien muy querido en Mora, Juan Puché, que ha luchado por el deporte comarcal a través del centro de enseñanza en el que trabajó. Más de 130 participantes. Yo la gente de Mora está muy vinculada y se siente con esta carrera muy identificada. Piensa que en esta carrera se ve a la Virgen de la Antigua. Hace años que se hacía, se dejó de hacer durante un tiempo y nosotros la recuperamos. Quisimos darle al nombre de alguien que significa mucho en el deporte, Mora, que es Juan Puché. Siete kilómetros y diferentes categorías para una carrera sin límite de edad. Igual me siento muy contento cuando lo veo, como te decían, a la gente haciendo deporte. Vimos que cada vez se hace más deporte, que además es más o menos la gente que en los pueblos, en cualquier sitio de España, pues también cerca aquí, cerca de Mora, hacen deporte, pues evidentemente vienen a participar aquí cada vez que tenemos algún acontecimiento como este hoy o como también cuando tenemos a San Silvestre en Navidad. Cada vez es más gente la que hace deporte y cada vez es más gente la que participa. El ganador fue Álvaro Gómez Saavedra, quien demostró sorteado las dificultades que entraña un circuito que muestra.